Buenos días, damos inicio a la mesa de contratación prevista para hoy, viernes 31 de marzo de 2023, a las 10.30 horas en el Ayuntamiento de Novelda. Convocados por quien les habla, como Presidenta de la Mesa y Consejal de Contratación, estando presente la Funcionalidad Administrativa del Departamento, Mari Carmen Segura Cremales, como Secretaria de la Mesa. Sí. La señora Interventora Accidental, Laura Abad. Buenos días. Convocada de Servicios Jurídicos, la Técnica Municipal de Contratación, Susana García Moreno, de forma telemática. Y, dando fe del acto, la Secretaria Accidental de la Corporación, María José Sabat de Aracil. El orden del día corresponde con el punto primero. Apertura y calificación administrativa correspondiente a las presiones presentadas por los dictadores en el procedimiento con un expediente 2022 barra 9594J para adjudicar el contrato de servicio de consultoría y asistencias técnicas para las obras de construcción de aulario para ciclos formativos y conserjería, climatización y eficiencia energética, accesibilidad y evacuación del IES-La Mola, financiación por el programa edificante de la Generalitat. Se han presentado un total de seis licitadores. Están en pantalla, que son Cor, Asociación SL+, AECO, Estudio Partners, una UTE, CristalZo, SLP, Carlos Sánchez García, Investigación y Control de Calidad del Aire, SAO, San Juan, Arquitectura y la UTE, FLA PIPIDO. Comprobaremos, en primer lugar, la documentación administrativa, que son el DEUC, el anexo 2, la declaración responsable del artículo 71, y el compromiso de UTE para el caso de los dos licitadores que se presentan de esta fórmula. El valor estimado del contrato son 324.266,13, con un importe total de 392.362,02, que es esta cantidad de valor estimado más el IVA. El plazo del contrato para la redacción del proyecto es de cuatro meses y el plazo para la redacción del proyecto, para la dirección de obra, el plazo de ejecución de las obras. Las tenemos ahí ya todas, descargamos la documentación, todos los sobres abiertos, descargamos la documentación. Aquí, como van a pesar mucho, vamos a intentar abrir solo lo que sea estrictamente necesario, porque las memorias técnicas saldrán muchas fotografías y demás y pesarán bastante. El primero de los licitadores es Carlos Sánchez García. Ah, bueno, la documentación que pesa es la del punto 2, de la orden del día. Comprobamos DEUC. ¿Corresponde al procedimiento? ¿Está firmado? Sí. Anexo 2, anexo 3. Hemos puesto las dos focitas. Anexo 3, artículo 71. Firmado. Siguiente licitador. Investigación y control de calidad. SAU, INCOSA. SAU, INCOSA. Compramos firma. Está firmado. Firmado. Anexo 3. También está firmado. Por tanto, emitido. Siguiente licitador, desde el 3. SAU, INCOSA. Cristalzo, SLP. Corresponde con el procedimiento, comprobamos la firma. Ahí está, firmado, artículo 71, correcto, admitido, cuarto licitador, es la UTE, la UTE de Cor, asociación, o asociados, mejor dicho, Cor, asociados SL, más AECO Estudio Partners SL. Aquí tenemos que comprobar el compromiso de UTE y doble DEU y doble declaración responsable. Bajamos, ahí es, AECO al 50%, vale. Tienen compromiso de UTE. Este es el DEU de Cor, comprobamos la firma, firmado, y comprobamos el DEU del siguiente licitador, que es AECO Estudio Partners. Esperamos que está firmado también, por tanto, los DEU son correctos. ¿Lugar, Novelda? ¿Qué pasa? Este DEU que no... Tú ve, a ver si corresponde, si habla del procedimiento nuestro. Sí. ¿Sí? Bueno. Pero, ¿entonces que son tres, no? Eran dos solo, ¿no? Eran dos, sí. Bueno, creemos que este sobra, creemos. Por y AECO, al 50%, no hay nadie más. Ese DEU no corresponde al procedimiento. Pero bueno, tampoco se... Bueno, ahora veremos. AECO, ese es el otro, ¿no? Sí. Eh, Susana, ven mirando vos... Ven mirando si incorporar una documentación que no corresponde con ninguna de las empresas tiene alguna consecuencia. Cor y AECO. ¿La declaración responsable es una sola? ¿Han hecho una sola? Hay dos, juntas. Pero que han hecho una sola, un solo documento. Sí, claro. Vale. Han firmado, sí. Sí. ¿Sobra algún documento más o ya está? No, ya está. Porque hay cuatro. Están los tres DEU, un compromiso y la declaración de ambos. Vale, de momento, o sea, la única incidencia es esa. Pasamos al siguiente de los licitadores. No sabemos qué pinta la ingeniería Torné aquí, en este procedimiento, pero lo podemos saber. ¿Es correcto el DEU? Artículo 71, también está correcto. Admitido. Y el licitador número 6, que es la UTE, FLAP y PIDO. No, no, no. Deuda y Pido y Deuda y FLA están los dos correctos, firmados Vale, cerramos ¿Dónde están las declaraciones responsables? Porque es aquí y Pido y FLA Porque están Ya están constituidos Están constituidos como De la obra del mercado Pero la obra del mercado se presentaron igual Pero ¿dónde están las declaraciones responsables? No, la declaración de UTE No, no, esa Ahí Vale, correcto Vale, Susana María José Incorporar algún documento Que no corresponde con la Con el procedimiento Si no es un documento Que contiene ningún dato Que pueda Determinar una adjudicación O cualquier cosa de esta En que se te haya colgado No, influir en ninguna valoración Lo consideramos un error material Ahora, Susana No la oigo No la escucho Vale Susana, ¿tú nos escuchas? Vale, es que nosotros Si has dicho algo No te escuchamos No tienes audio puesto No tienes audio Vale, que me la envía por el móvil Si tiene algún problema con el audio Vale Se hagan por admitidos al procedimiento Todos los licitadores Pasamos al segundo punto del orden del día Segundo punto del orden del día Hay que admitirlos en plataforma Hacerlo Hacerlo en directo Para que lo vea la gente también Y así Total transparente Al estar los seis Licitadores admitidos Hay que admitirlos en la plataforma Antes de poder pasar al segundo punto Si no, la plataforma no nos deja Perdón Perdón Hacerlo en directo Hacerlo en directo Gracias Usted Hay quelett Hacerlo Me No Extra Hacerlo Gracias. 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 Venga. Empezamos con el primero. Ya se han descargado la documentación. Solo vamos a comprobar la existencia de la documentación. No vamos a ni a valorarla ni a calificarla porque para eso hay un director de contrato. ¿Vale? Entonces, todo lo comprobamos la existencia. No, no, no. No es necesario abrirlo. Solo comprobamos que existe. En este caso están las... A ver, por favor. ¿A quién corresponde este...? A Carlos. Carlos Sánchez. Es el mismo orden. Vale. Presenta los tres documentos PDF que exige o que pide el pliego para poder evaluar. Ahí están los tres. Dirección de obra, proyecto y compromiso. Y, por tanto, pasamos al siguiente listo. Es el mismo orden. Es el mismo orden. Ahora es sin cosa. Y también existen tres. Exactamente. Hazlo así para que se vea bien los títulos completos en pantalla. Los tres tienen... ¿Puedes hacerlo un poquito más grande? Es que justo la franja de esta compartiendo pantalla tapa alguno. O no se puede hacer más grande. No, no, esto es peor porque lo que quería era ver... Lo que quería que se viera es que los documentos tienen... Ponme los otros iconos. Quería que se viera... Que tiene... No, no, no. Que se vea el dato de que tienen contenido. Ahí. ¿Ves? Los kilobytes. Vale. Perfecto. Licitador 3. Licitador 3. Es el 303, que era... Cristalzón. También tiene los tres documentos. Perfecto. Licitador 4, que es la UT-COR AECO. A ver. Divulgación de proyecto, memoria de proyecto y memoria de obra. Memoria de obra. Sí. El licitador 5, San Juan de Arquitectura. También, a ver, propuesta... Respecto de la dirección de obra y... Con... Eso... ¿Qué pone VF? ¿Será eso? El compromiso del gráfico. De la... El compromiso de presentación gráfica. Ah, que es... Pone V3, ¿no? Sí, correcto. Pone V3, vale. Vale, perfecto. Pone V3. Correcto. Nos queda el licitador 6. La UT San Juan... Perdón, la UT Fla Pipido. Memoria de proyecto, memoria de la dirección de obra. Y la documentación gráfica, el compromiso. Vale. Sí. Perfecto. Pues las seis... Los seis licitadores son correctos. Son admitidos al procedimiento. Y lo pasamos a valoración del arquitecto municipal. Y no habiendo más asuntos que tratar, finaliza la mesa de contratación. Sí. Sí. Sí.